Música Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video La famosa Monividente reveló sus predicciones para este mes de octubre Entre las cuales destacó una de las más terribles, un monstruoso meteorito que impactará la Tierra y caerá precisamente en México La famosa vidente de la farándula develó el futuro asegurando que este es el mes de los meteoritos y los volcanes Y que justamente hoy jueves 3 de octubre podría caer un cuerpo celeste cerca del mar caribeño por la península de Yucatán La temible predicción coincide con lo dicho por la NASA, que días atrás advirtió sobre la proximidad de un asteroide hacia la Tierra El FT3 cuya velocidad es de 80 km por hora Sin embargo, Monividente se apresuró a dejar en claro que a pesar de lo destructivo que el cuerpo celeste parece ser Este no representa un riesgo para México y mucho menos causará el fin del mundo como muchos han temido La Divina añadió que un segundo meteorito también caerá este mes, el cual se impactará contra Rusia Y aseguró que por desgracia este sí tendrá consecuencias, aunque no detalló cuáles Por último predijo la caída de un tercer meteorito, el cual afectaría a Chile, Argentina o Ecuador Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos